Luis Walton Aburto u otros actores externos que deseen abanderar la candidatura por Morena por la gubernatura de Guerrero tienen la oportunidad de participar, afirmó el exconsejero estatal de ese partido y representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Sergio Montes Carrillo. El morenista manifestó que el artículo 44 del Estatuto del partido establece que el 50% de las candidaturas pueden ser para personas externas. Sergio Montes afirmó que a muchos compañeros no les gusta este artículo, pero su brayó que actualmente se encuentra establecido y se tiene que cumplir. El político afirmó que existe una contradicción en sus compañeros que no aceptan este artículo pues aseguró que en 2018 se abusó de la figura externa con hasta el 70% de candidatos en esta condición. Sergio Montes agregó que la propuesta de un candidato externo es viable y enriquecería la participación política del partido. Nosotros vamos por el mejor candidato y si es de candidato es un externo, bienvenido. Y si es un interno, bienvenido. Nosotros creemos que en ese sentido la competencia electoral va a ser con los demás partidos. La derecha se está organizando para derrotar a Morena y creo que debemos de tener muy claro que si no sacamos un candidato que no solamente participe sino que sea competitivo para poder ganar. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.